¡Hola a todos! Alex al habla, estamos aquí en mi casa para hacer el último Alex en Japón. Obviamente ya he vuelto, pero comenté que haría un último vídeo, que sería un resumen y un poco mi opinión del viaje en general. Así que nada, vamos a empezar por el principio, muchas gracias a todo el mundo por haberme acompañado en parte en este viaje. Ha sido una pasada y me ha sorprendido muchísimo el recibimiento que han tenido los vlogs, ya lo he comentado varias veces. No me lo esperaba, no esperaba que tanta gente disfrutara de verme vloggear, la verdad, porque es algo que no se me da muy bien todavía. No me gusta mucho, la verdad, no estoy muy cómodo. No soy vlogger, no empecé a hacer vídeos de este estilo, por lo menos, entonces no estoy nada cómodo. Pero bueno, ya he vuelto, aún tengo bastante jet lag, que es algo bastante jodido, que nunca había experimentado. Pero bueno, cuando viajas tan lejos y el horario está completamente cambiado, Japón son 8 horas de diferencia con España, entonces cuando aquí en España era por la noche, allí en Japón era por la mañana. Entonces ahora cuando me voy a dormir no tengo sueño, o tengo sueño muy pronto y me levanto cuando aquí en España es muy pronto todavía, entonces me estoy acostumbrando un poco. Para los que sois del otro lado del mundo, pues aún el jet lag es más bestia, porque allí hay 12 horas de diferencia exactas, por ejemplo con Argentina, creo que me decíais, y bueno, Argentina, Chile, ven, esto era todos esos países, creo que había eso, unas 12, 10, 12, 13, 11, unas cosas así de diferencia, porque siempre que yo ponía algo y era a lo mejor en Japón a las 7 de la tarde, me decíais, eh, aquí son las 7 de la mañana. Entonces debe ser horrible, de verdad, no sé, seguramente hay gente que lo lleve mejor y gente que lo lleve peor, yo he estado destruido, allí estuve destruido 3 o 4 días, y aquí en España llevo ya 2 y aún estoy bastante tocadillo, pero bueno, es un pequeño precio a pagar. Así que nada, vamos a empezar. Japón me ha parecido maravilloso, el mejor sitio al que he viajado en toda mi vida, no es que haya viajado mucho todavía, pero una maravilla. Era un sitio al que siempre hubiera querido ir, ya lo dije, era uno de mis sueños a cumplir, desde que era pequeño siempre había pensado en ir a Japón, así que por fin, por fin lo he cumplido, pensaba que no lo cumpliría nunca, siempre decía, venga, tengo que ir, este año voy, este año voy, y al final nunca iba. Y la verdad es que ha sido, de momento, en mis 26 años, ha sido el viaje de mi vida, la verdad, ha sido 15 días allí y es una pasada. Pero bueno, me habéis hecho muchas preguntas, lo primero, mucha gente me dice, ¿qué necesito para ir a Japón? Bueno, ya lo comenté, pero lo voy a volver a repetir. Para ir a Japón, si sois de Europa y seguramente también para muchos países de Latinoamérica y demás, hay como un tratado por el cual una persona de una serie de países solo necesita el pasaporte para cruzar la frontera y estar en Japón hasta 90 días, lo que se considera un viaje solo por for fun, vaya, para lo que es visitar el país. Obviamente aquí entran todos los países medianamente civilizados, así que no os preocupéis, solo necesitáis el pasaporte de vuestro país y ya está. Lo que sí comenté es que cuando llegas al aeropuerto de Japón y pasas la barrera, lo que es inmigración, solo te piden el pasaporte y el billete, ¿no? Por el que has venido. Y ya está, y te lo grapan en el pasaporte, y cuando te vas del país te lo quitan y te ponen un sello, como que te estás yendo del país. La cosa es que te pueden exigir en ese momento, por ejemplo, que les demuestres que tienes billete de vuelta, eso es algo que te lo pueden pedir, pero no solo en Japón, en cualquier país, o sea, te pueden exigir que tengas un billete para volver y te pueden revisar la mochila, tanto el equipaje de mano como el equipaje, bueno, que es la maleta grande que embarcas en el avión, te lo pueden revisar y si te encuentran algo como, yo que sé, creo que son, ya lo dije, ¿no? Drogas y algunos medicamentos, eso también es importante. Bueno, si te encuentran algo que ellos no creen conveniente, te pueden directamente y sin preguntarte echarte del país, que es deportarte básicamente, y en el caso de Japón, si te echan del país por una de estas razones, no puedes entrar en el país en 10 años. Entonces, no seáis tontos, y si os vais a Japón for fun, no llevéis drogas, porque no merecen la pena, y si tenéis alguna enfermedad por la cual tengáis que llevar medicamentos, pero que tengáis una prescripción médica, es un poco coñazo porque realmente tienes que buscar información y tendrás que rellenar unos papeles y demás, seguramente si compráis el billete en alguna agencia o lo que sea y preguntáis, ya os podrán hacer ellos el favor de buscaros los papeles o daros un enlace donde podéis bajaros los papeles y tal, pero bueno, es simplemente un pasito más, pero bueno, hay gente que obviamente necesita llevar medicamentos, ya lo comenté, gente que es insulina dependiente, o sea que necesita ponerse insulina cada día, pues va a tener que llevar insulina sí o sí, porque si no, se va a morir. Así que, en principio con la mayoría de medicamentos, digamos, normales no hay mucho problema, son un poco quisquillosos con los que tengan anfetaminas y cosas así, porque allí las drogas están muy penadas, y es verdad, aunque hay medicamentos que llevan sustancias que también se pueden consumir como for fun, pues ello, está la cosa muy mal, vale, entonces no os arriesguéis, si tenéis que llevar medicamentos, llevar los papeles desconvenientes, os los pueden quitar, y si os los quitan, después allí va a ser un lío tener que volver a comprarlos, así que no os arriesguéis, vale, no merece la pena. Dicho esto, es muy fácil, solo tenéis que llegar. Una cosa importante, no es que haya que saber mucho inglés, japonés olvidados, vale, no necesitáis japonés para nada en todo el viaje, vale, pero sí un poco de inglés, lo básico para pedir comida o para comprar un billete de tren, si no sabéis usar las máquinas, porque son un poco raras, no las máquinas en sí, pero a veces no te queda claro cuál es tu estación, porque está todo escrito en japonés, o no encuentras el cartel que está en español, en español, ojalá, en inglés, entonces lo típico para entrar en lo que es la estación de tren y decirle, quiero un billete a este sitio, y ya está, y te entienden, vale, y si no le escribe la estación, por ejemplo, le escribe Shinjuku en el móvil, y se lo enseñas, y te dirá One, y tú le dices, no, por ejemplo, si vas con mi acompañado, pues dices Two Tickets, y ya, y te lo ponen siempre en una calculadora, te ponen cuánto vale, para no tener ni que decirlo, y ya está, vale, muy simple, pero cuando llegas al país en avión, tienes que rellenar un papel que está en inglés, donde te preguntan lo típico de inmigración, pues si llevas armas, o si tienes delitos en otros países, cosas así, cuánto tabaco llevas, por ejemplo, porque si llevas más de cierta cantidad, más de no sé cuánto eran, 300 cigarrillos ponía, algo así, si llevas más de cierta cantidad, tienes que declararlo, bueno, pasarlo por aduanas, y pagar, bueno, en fin, cosas así, vale, pero no es que sea muy difícil, pero tenéis que poder leerlo, y poder contestar a las preguntas, es un papelito que lo rellenas, y cuando pasas por inmigración lo entregas, entregas tu pasaporte y el billete, el tío te lo mira, y te preguntan, a mí me preguntó, ¿cuántos días vas a estar? Y le dije 15, y me hizo, me puso el sello, y pasé, vale, pero pueden hacerte más preguntas, están en su derecho de hacerte más preguntas, así que debes ser capaz de responderlas, están en su derecho de mirarte la maleta, y poco más, vale, es muy sencillo, no tiene por qué pasar, pero puede pasar, y si pasa tienes que estar un poco preparado, vale. Muchas veces me han preguntado precios, depende muchísimo del país en el que vayas, la fecha en la que vayas, las compañías con las que vayas, en mi caso yo fui con Russian Air Fleet, y obviamente el vuelo salía de Madrid, pasaba por Moscú, y después de Moscú, hacia Tokio. Depende mucho de la fecha, vale, miré muchas fechas, miré otras fechas en las que pasaba, iba con British Airways y pasaba por Londres, pero en mi caso el billete ida y vuelta han sido unos 600 euros, que es bastante barato, es de los más baratos que puedes encontrar, 500, 600, un vuelo a Japón es un regalo, la verdad, entonces eso. Miradlo con tiempo, ese es el único consejo que os puedo dar, miradlo con tiempo y mirad muchas compañías, y lo caro en Japón es el hotel, los hoteles son carísimos, los más baratos te pueden costar, y los más baratos son los hoteles cápsula, estos que no tienes habitación, tienes un agujero en la pared en el que te metes y duermes, literalmente, que es como un ataúd en la pared, que tiene una pequeña televisión y tal, esos ya valen 35 euros la noche, y eso es una mierda, o sea, eso no es una habitación, entonces, lo más caro que os va a salir con diferencia es el hotel, vale, el hotel es carísimo, entonces, que lo sepáis. Otra cosa, los hoteles te cobran por adelantado, yo no sé si es por ser extranjero o qué, y yo no lo había visto nunca, aquí en España he ido a bastantes hoteles y nunca lo había visto, esto que tengas que hacer el... o sea, aquí en España cuando haces el check-out, cuando te vas, que devuelven las llaves y lo que sea, te hacen pagar, yo siempre lo había visto así, pero ahí al llegar a Japón me dicen, no, no, tienes que hacer, tienes que pagar la estancia completa cuando haces el check-in, y yo, ok, supongo que para no te vayas sin pagar, como te vas del país y no te pueden localizar de ninguna manera, deduzco que es por eso, entonces, llévate el dinero suficiente. En cuanto a dinero, importante, hay varias cosas, podéis cambiar el dinero en vuestro país, aquí en España, por ejemplo, podéis ir al Banco de España y tener un... cambiar dinero, vaya, es la forma más sencilla, por decirlo de alguna manera, suelen tener... no tienes que avisar, vaya, suelen tener dinero de todos los países, si es el Banco de España y es la... de esta grande, si vas a tu sucursal, puedes pedirlo con tiempo, si vas a la sucursal así de tu barrio, puedes pedir con antelación, oye, quiero cambiar dinero a esto, entonces te lo preparan, creo, eso me han comentado, pero bueno, en mi caso, mi idea era sacar dinero en efectivo, aquí en España, y al llegar al aeropuerto de Narita, ahí en Japón, hay unas zonas donde puedes cambiar dinero, obviamente pierdes dinero con el cambio, te hacen un cambio por el cual ellos ganan dinero, obviamente, puedes cambiar también en... en los aeropuertos de España, cuando cruzas inmigración en España, que simplemente tienes que pasar tu... tu pasaporte también, hay zonas donde puedes hacer cambio, el cambio que me ofrecían en España era bastante malo, mucho peor que el de Narita, pero bueno, al final yo no pude sacar dinero, no pude cambiar, y entonces dije, da igual, pago con tarjeta el hotel, y ya sacaré en un cajero, la cosa es que mi tarjeta no funcionaba, y eso es una putada, y un error que no predije, la verdad, supuse que siendo una tarjeta Visa funcionaría, pero bueno, cosas que pasan, y mi tarjeta no funcionó, entonces no podía pagar, no tenía dinero, y estaba en Japón, y me asusté un poquillo, entonces, siempre llevad en efectivo, como mínimo, para sobrevivir, hay unos cuantos días, mientras buscáis una solución, si os pasa el problema que me ha pasado a mí, y si te os pasa el problema que me ha pasado a mí, que no os pillan la tarjeta del hotel, o cosas así raras, buscar un 7-Eleven, y los 7-Eleven tienen unos cajeros, que se llaman ATM, si veis, ATM, ATM, es un cajero, ¿vale? Perdón. Entonces, los cajeros de los 7-Eleven, pillan todas las tarjetas, por lo menos las mías, que son raras, parece, en Japón, no sé, y te permiten sacar dinero, obviamente te cobran un porcentaje, en mi caso, por cada 10.000 yen, que son unos 70 y pico euros, me cobraban, bastante, como 4 o 5 euros de comisión, o algo así, si sacan, y con 10.000 yen no hacen nada en Japón, así que, ¿vale? Entonces, es un lío, pero bueno, que sepáis que en los 7-Eleven podéis sacar dinero, si no necesitáis, llevaros siempre la dirección de vuestra embajada, de la embajada de vuestro país, y los números de teléfono de la embajada, si os pasa lo que sea, eso es territorio de vuestro país, ¿vale? Si me hubiera pasado lo que sea en Japón, la embajada española en Japón, es territorio de España, así que si necesitáis, o sea, si no hubiera tenido dinero, si no hubiera podido sacar dinero, y hubiera estado en Japón, sin poder usar mi tarjeta, y sin nada que hacer, abriera la embajada, era la única solución que me quedaba, así que bueno, que lo sepáis, llevaros siempre la dirección de la embajada, y los números de teléfono, por si acaso, que no viene mal, ¿vale? Pero bueno, ya estamos en Japón, tenemos nuestro pasaporte, hemos cruzado la frontera, tenemos dinero, y estamos en un hotel, ¿y ahora qué? Bueno, primero pasad el jet lag, que es un poco duro, seguramente estéis un par de días, bastante tocadetes, pero bueno, en mi caso fui 15 días, de los cuales 13 fueron, digamos, que se pudieran usar, porque pides un día para ir, y un día para volver, y es un coñazo, pero bueno, en mi caso estaba en Tokio, mi idea, si todo sale bien, es volver a ir, y visitar todo lo que no es Tokio, porque Japón es enorme, y hay mil cosas que ver, pero bueno, en mi caso estaba en Tokio, ¿qué os recomiendo hacer en Tokio? Pues lo que habéis visto en los vlogs, muy recomendable, lo tengo apuntado para que no se me olvide, ir a la Tokio Tower, y a la Skytree Tower, las torres que os enseñé, donde se ve toda Japón, o toda Japón, imagínate, toda Tokio, valen mucho la pena, son un poco carillas quizá, eran mil yenes la Tokio Tower, creo, y dos mil la Skytree, pero mola mucho, estás viendo una de las ciudades más grandes del mundo, de noche, totalmente iluminada, y desde una altura considerable, y es muy bonito, la verdad es que merece la pena, y es una de esas cosas típicas, es como ir a París, y no visitar la Torre Eiffel, yo que sé, pues tenéis que ir, y mola mucho, es fácil de llegar, con Google Maps, por ejemplo, en el móvil, no necesitas llevaros nada, en serio, con Google Maps en el móvil, pones Skytree Tower, y te la pone, y solo tienes que mirar alrededor, y te dice paradas, puedes decirle, de dónde estás, a la Skytree Tower, y buscar por transporte público, y os dice todos los trenes y metros, que tenéis que coger allí en Japón, en serio, una maravilla, y te dice hasta lo que cuesta, el Google Maps, hasta lo que cuesta en Jens, ir de un sitio al otro, contando de los transbordos y todo, en serio, una maravilla, de verdad, entonces no os preocupéis mucho, ¿vale? En nuestro caso estábamos en Shinjuku, que es un barrio bastante comercial, es el barrio de los rascacielos, os recomiendo visitar Shinjuku, estéis o no en ese barrio, porque mola, es bonito, hay un montón de tiendas, hay un montón de rascacielos, si estáis en Shinjuku, tenéis que visitar tres cosas, a mi parecer, una es el edificio del Ayuntamiento Metropolitano de Tokio, que es el edificio que os dije que era tan alto, de hecho lo puse en el vídeo, que tiene la... puedes subir gratis hasta el piso 45, y puedes tener una vista de Tokio muy bonita, y es gratis, así que tenéis que ir, además mola, el edificio mola bastante, y coño, es gratis, así que coño, es uno de los sitios turísticos más chulos, está siempre lleno de gente, por eso, porque tienes unas vistas muy buenas, también hay un pequeño bar ahí arriba, por si queréis tomar algo, es un poco caro, pero bueno, dentro de Shinjuku también tenéis que visitar los jardines imperiales, que son los jardines que os enseñé, que os dije que eran de la película de Makoto Shinkai, son 200 yen central, creo que eran, 100 o 200, nada, creo que no habrían los martes, miradlo por internet, podéis buscar toda esta información por internet, no vayáis el día que cierran, como fui yo, porque soy un afortunado, pero... joder, me vaya gallo, ¿no? Porque soy un afortunado, pero vosotros ya lo sabéis, así que no cometáis el error que yo cometí, abren a las 9 de la mañana, y está todo el día abierto, pone que no puedes hacer fotos, pero todo el mundo hace fotos, así que ni os preocupéis, ¿vale? Muy recomendable, y otra cosa que podéis visitar en Shinjuku, aparte obviamente de las tiendas y perderos un poquito por allí, es la tienda de Square Enix, la tienda Artnia de Square Enix, A-R-T-N-A-E-N-I-A, joder, madre mía, Alejandro, estoy grabando a las 5 de la mañana esto, por cierto, pero bueno, esas tres cositas que os he comentado, ¿vale? El Ayuntamiento Metropolitano de Tokio, gratis, los jardines imperiales, 100 o 200 yen, y la tienda de Square Enix, gratis, es un bar, podéis tomar allí algo, o hacer unas compras, perdón, pero recomiendo que vayáis si os gusta, obviamente Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts y demás, es muy chulo, y daros allí una vueltecita larga, ¿vale? Pasead mucho, que es lo que mola. ¿Qué más podéis visitar? Harajuku, Harajuku es un barrio bastante raro, porque mezcla tiendas de alta categoría, verás, tiendas carísimas, y esto es como en la calle principal, ¿vale? Tienes una calle muy ancha como principal, y allí hay tiendas súper caras, pero de esa calle principal salen como unas calles laterales, y hay una que se me va, ¿cómo era? Takemita Street, Takeshima Street, algo así, bueno, veréis que hay como unas calles a los lados, que tienen unos nombres así extraños, y en esas calles hay tienditas súper raras, las que os enseñé también en el vídeo, tiendas de ropa extraña, donde veréis a las tribus y a las, a las subtribus estas japonesas, y es muy recomendable, a Harajuku fuimos como tres veces, porque es muy grande, y merece la pena perderse por allí, y también depende mucho la hora que vayas, y lo que vas a ver, y si vas en fin de semana, no vas en fin de semana, entonces merece mucho la pena, si vais a Harajuku tenéis que perderos por las callejuelas, tenéis que ir al puente de Harajuku, que está justo en la estación, justo en la estación estaréis al lado de la calle principal, y hacia el otro lado veréis que hay un pequeño puente, ese puente es famoso, porque allí van las tribus estas, las lolitas y gotic lolitas, y toda esta gente que se viste raro, entre comillas, pero mola bastante, pues van allí los fines de semana, y hacen cosas, y después te puedo hacer una foto o tal, no sé qué, y son súper majos, entonces podéis ir a verlo, y cruzando ese puente justo tenéis un templo, también que es gratis, bueno gratis no, que cojones nos costó entrar, es gratis dar un paseo, pero cuando quieres entrar ya lo que es dentro de, para ver alguna cosa, sí que hay que pagar, pero es recomendable, la verdad no era algo caro, eso Harajuku, vale, Shibuya, si queréis visitar Shibuya, que también es muy recomendable, en Shibuya tenéis que visitar dos cosas obviamente, bueno, sí dos, una es la estatua de Hachiko, súper típico, está en una de las salidas, lo enseñé en el vídeo, si queréis verla específica, porque no me acuerdo, pero bueno, está en una de las salidas, siempre hay gente haciendo fotos, y otra obviamente es el paso, el cruce de peatones tan famoso, que pasa un montón de gente, de hecho podéis quedaros ahí parados, y flipar de la gente que pasa en ese cruce, es el cruce más famoso del mundo, de peatones, porque pasa, no sé cuántos millones de personas al día, es una locura, vale, y en Shibuya también vais a tener un montón de tiendas, y cosas así, os recomiendo que no llevéis planeado, dónde vais a comer, obviamente os recomiendo que no paréis a comer en McDonald's, y cosas así, podéis entrar en cualquier, que no os dé vergüenza vaya, porque a lo mejor diréis, es que no sé cómo pedir la comida, no sé si me va a entender en inglés, no pasa nada, a mí me pasó dos veces, que entré y no había, porque normalmente hay una máquina, que le das al botón y te da un ticket, o sea, metes dinero, tiene una fotito, y dices quiero esto, y te sale un ticket, se lo das a la tía, y te lo pone y ya está, vale, pero hubo una vez o dos, que no había máquina, y la chica no me entendía, y dije bueno, gracias, y me fui, y ya está, vale, no pasa nada, pero coño, que no te vergüenza, Tokyo Tower, Skytree Tower, Harajuku, Shibuya, Shinjuku, Akihabara, vale, Akihabara muy recomendable, también fuimos dos o tres veces, Akihabara es enorme, hay tiendas de cómics, bueno, de manga, de anime, de bandas sonoras de anime, de un montón de electrónica de todo tipo, cables, ordenadores, componentes, figuritas de estas de videojuegos, y de, bueno, de videojuegos pocas, de anime, máquinas de pachinko, que son unas máquinas súper raras, con bolitas, que en fin, no sé, una cosa muy rara, pero muy famosa en Japón, tenéis las lolitas, también las lolitas, los cafés de mates, en Akihabara, si queréis visitarlo, ya yo no lo recomiendo, pero bueno, lo que vosotros veáis, y un montón de tiendas en general, Akihabara es la zona más geek, bueno, más geek no, pero más friki en cuanto a manga del mundo, y vale mucho la pena visitarlo, es muy muy grande, ya os digo, y merece la pena unos cuantos días, por lo menos dos, y en Akihabara no recomiendo nada en concreto, porque no hay nada en concreto, es todo, o sea, sabes por la estación, que por cierto, cuando llegues a la estación de Akihabara, salid por la que pone Electric Town Exit, salida a lo que es el pueblo, a la ciudad electrónica, es una de las tantas salidas, pero esa es la mejor, entonces, tenéis ahí el café de Gundam, tenéis un montón de cafés de idols, de estos japoneses, pero en general, iros a Akihabara y disfrutad del día, pasad allí todo el día, porque es una pasada, y más cosas, por ejemplo, podéis ir a la estación de Shinbashi, y desde allí coger el tren de estaño, que se dice, que es como, tiene otro nombre en español y no me sale, pero va igual, es como otro tren diferente, tiene otro nombre, y podréis cruzar el Rainbow Bridge, es un poco más carillo, pero bueno, llegaréis al otro lado, y podréis ver la noria esa tan famosa, el Rainbow Bridge, y hay como un centro comercial bastante chulo, un poco caro comer allí, por cierto, en ese centro comercial, y por allí también está el Gundaman, que al final no lo conseguimos ver, y bueno, en general, esto es lo más típico, bueno, tenéis que, por cierto, no me acordaba, tío, al... no me saldrá, al templo de Sensoji, uy, no me salía, vale, el templo de Sensoji, buscarlo, lo vimos en el vídeo, era también, bueno, era no, es el mayor templo que hay en Tokio Ciudad, los mejores templos están en Osaka, pero lo que es en Tokio, es el mayor templo, muy, muy recomendable, ya no solo por el templo en sí mismo, pasada, sino por toda la callecita que lleva el templo, toda llena de tiendas, de todo tipo de cosas, de comidas, helados, postres, le encantan los dulces y los postres, katanas, eh, kimonos, ropa en general, ropa normal, en fin, es una pasada, es una calle larguísima, con un montón de callecitas y tal, que lleva hasta el templo, la entrada al templo es gratuita, y es una pasada, ir de noche, la verdad, es más chulo, cuidado con ir de noche, porque cierran las cosas a las 5 de la tarde, pero como allí anochece súper pronto, entonces, vale, y bueno, esto es en general, esto es lo que yo he visto, así un poco por encima, he visto más cosas, pero en general, lo que yo recomiendo son estas cositas, perderos por Tokio, no vayáis con muchos planes, si un día no hacéis mucho, nosotros algún que otro día dijimos, ¿dónde vamos? Vamos a Quijabara otra vez, va, venga, vamos, y pasamos el día en Quijabara simplemente dando vueltas, riéndonos un rato, mirando tiendas así al azar, perdiéndonos un poco por allí, esa es la magia, ¿no? Están viendo una ciudad bastante exótica, y muy rara, y con contrastes extraños, entonces mola perderse un poco sin mayores pretensiones, a mí por lo menos me ha gustado la experiencia de hacerlo así. Cositas a tener en cuenta, el metro y el tren son bastante baratos, ¿vale? Yo iba con la idea de que eran caros, siempre había leído, oh, son súper caros, la verdad es que no, es caro si vas muy lejos, pagas por estaciones, o hay precios como por distancias, como aquí también, en Madrid también pasa, pero en Madrid es más distinto, allí como ahí el metro te lleva a tomar por culo, pero súper, súper lejos, y el tren también, pues hay estaciones que están muy lejos de la que tú estás, que a lo mejor te cuesta 5 euros ir, claro, pero es que está a muchísimos kilómetros de distancia, lo que es lo normal, por ejemplo, de Shinjuku a Kijabara, 150 yen, creo que eras, de Shinjuku, que es un euro, y poco, un euro y diez, de Shinjuku a Shibuya, a lo mejor 110 yen, menos de un euro, y cosas así, o sea, de un sitio a otro es cosa barata, aún así, podéis sacaros una tarjetita, no me acuerdo cómo se llamaba, la Suica, creo que era de metro, hay dos tarjetitas, una para metros, creo y una para trener, no estoy muy seguro, porque yo no me la saqué, ¿vale? no me acordé, pero bueno, es una tarjetita que puedes recargar, y es lo mejor, te sale más barato todavía, tendréis unos mapas que te dicen, dónde está tu estación, y a cuál quieres ir, o sea, ahí sale todo el mapa de la red ferroviaria, y tú dices dónde estás tú, buscas dónde quieres ir, y debajo de dónde quieres ir, te dice el precio, en función de dónde tú estés, entonces, si estás en ese, y te pone, aquí Javara, 190 yen, pues, en la máquina le das a un ticket, 190 yen, y te da un ticket, no pone que vayas a ir a Kijabara, ni nada, pero es lo que te cuesta, están escritos en kanjis, en kanjis, o en, katakana, hiragana, no lo sé, tienen tres formas de escribir, katakana, hiragana, y kanjis, bueno, da igual, está escrito en japonés, y no tiene ni, ni subtítulos en inglés, que dices, coño, sé dónde estoy, porque te lo pone, te lo pone marcado como en un cuadrito, pero no sé cuál es la estación a la que quiero ir, porque no entiendo lo que pone, ¿vale? Generalmente hay un mapa en inglés, o bueno, un mapa escrito en romansi, que es con letras de las que nosotros usamos, pero a veces no lo encontramos, si es una estación pequeñita, pues no lo encuentras, o no hay de ese estilo, pero bueno, en la mayoría de estaciones, veréis que hay un sitio donde pone ticket, ticket, no sé qué ticket, no me acuerdo ahora mismo cómo era exactamente, y entras y hay una persona ahí que te atiende, entonces le dices, quiero ir a esta estación, y él mismo te da los tickets, ¿vale? Entonces no os preocupéis mucho, ante la duda, pagad más, ¿vale? Si creéis que mejor el ticket vale 150, y no estáis del todo seguro, y nadie os puede ayudar, y no sabéis más qué hacer, pero queréis ir a ese sitio, pagad más, en vez de 150, pillad un ticket de 170, y podréis salir igual, porque estás pagando más, y te devuelve el ticket y ya está, ¿vale? Como consejo de por si acaso, ¿vale? Pero no tengáis miedo, ¿vale? Si os perdéis lo que sea, o si no sabéis qué hacer, hablad con la gente, que da igual, vaya, que algunos te dirán, no, 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 cuando les hables en inglés, porque no saben hablar en inglés, y les da mucha vergüenza, y se van corriendo, pero otros te atenderán, y te intentarán ayudar, y ya está, son muy amables. En cuanto a precios, la comida es súper barata, la ropa es súper cara, los cómics son muy, muy baratos, pero obviamente están en japonés, las figuritas, pues aquí y allí, hay cosas baratas y cosas caras, los videojuegos son un poco más baratos que aquí, pero están en japonés, y no funcionan en España, dependiendo de la consola, obviamente hay algunas free region, y otras que no. Disfrutad de la comida, en serio, muchísimo, yo no he comido sushi en 15 días, porque no es algo que me guste demasiado, pero he disfrutado un montón de la comida local, y poco más, esto ha sido mi viaje a Japón, vamos a empezar el sorteo de las cosas, y abajo tenéis la información, el enlace al sorteo de las cosas que os compré, os compré algunos regalitos y tal, voy a hacer algunos packs, no lo sé exactamente mientras estoy grabando esto, pero cuando lo publique ya lo sabré, y estará abajo el enlace al sorteo. Va a ser un sorteo mundial, porque me ha visto gente de todos lados, y no me parece muy justo hacerlo solo para gente de España, voy a tener que pagar, yo gastos de envío bastante caros, porque es carísimo enviar cosas fuera de España, pero bueno, me da igual, me lo he pasado muy bien, me habéis apoyado muchísimo en este viaje, y me ha gustado mucho ver que habéis venido conmigo, mucha gente está deseando ir a Japón, y me alegra, porque merece mucho la pena, es una maravilla de viaje, y nada más, abajo tenéis información para el sorteo, apuntaros, seguidme en Twitter, porque me lo vais a necesitar para apuntaros al sorteo, y bueno, esto ha sido Alex en Japón, si todo sale bien, el año que viene tendréis Alex en Japón 2, esta vez fuera de Tokio, y nada, un placer, y hasta el siguiente vídeo.